Y ahora continuamos con Puerto Rico Gana. Oye, ahí está el locutor, que ayer estuvo jugando con nosotros. Él quería estar en televisión, quería ser locutor. Le estamos dando la oportunidad aquí, está practicando, porque el domingo lo va a hacer solo. Ahí está. ¿Estás listo, Oparlo? Estamos ahí. Sin presión, pero estamos en vivo, para que sepa. ¿Está bien? Ok. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ya estamos listos? Muy bien. Bueno, señoras y señores, yo tengo 200 dólares. Gracias a Nuke University, que te dice que si quieres, mira, escúchame bien, 200 dólares. Gracias a Nuke University. Yo tengo aquí a Freddy preparado, listo. Y también tengo por ahí a Jesús. Nuke University te da 200 pesos, que te dice obtener una educación universitaria de excelencia, 100% online, si es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en Nuke University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar, el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Matriculate ya llamando al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Nuke University Online Division, Porti, contigo. Este es el juego que a ustedes les gusta, el abecedario. Yo voy a pedir algo con cada letra, desde la A hasta la Z. Y usted en su casa me va a decir, va a contestar, a ver quién sabe más en su casa. Y aquí en vivo tengo a Freddy. ¿Cómo estás? Bien. Freddy, ¿usted de qué pueblo viene? De Gurabo. De Gurabo. Freddy, vas a tener en pantalla, mira el tiempo, 1 minuto 30. Yo te pido algo con cada letra del abecedario. Tú buscas y me dices lo que es. Si no te lo sabes, me dice paso para que tengas una oportunidad para la próxima. ¿Está bien, mi amigo Freddy? Freddy, ¿usted está trabajando o estudiando? Trabajando. Trabajando, muy bien. Freddy, vamos al mambo, 1 minuto 30. Señoras y señores, juego del abecedario, juegue en su casa. Ya, un apellido con la letra A. Paso. Medio de transporte con la letra B, Freddy. Barco. Un accesorio con la C. Cadena. Una enfermedad con la letra D. Delmatitis. Sirve para barrer con la E. Escoba. Dime un deporte con la F. Fútbol. Se obtiene del petróleo con la G. Gasolina. ¿Dónde habitan las hormigas con la H? Hormiguero. Estación del año con la I. Invierno. Dime una bebida con la J. Jarabe. Dime un fast food con la K. Paso. Dime un fruto de color verde con la L. Con la L. Limón. Persona que enseña con la M. Maestro. Dime un color con la letra N. Naranja. Dime un elemento químico con la O. Paso. Oso de pelaje blanco y negro. Un oso. Panda. Con la P. Otro nombre para mandíbula con la Q. Paso. Color de pelo con la R. Rojo. Planeta con la S. Saturno. Instrumento musical con la T. Tambor. Animal de un cuerno en la frente con la U. Unicornio. Estados Unidos con la V. Tiempo. On fire. Oye, casi llegó a la Z. On fire. Bueno, vamos con mi amigo Jesús. Vienes Jesús. Vamos al mambo. Oye, qué bien lo hizo mi amigo Freddy. De momento me confundió también Unicornio. Bueno, Jesús. Bienvenido. ¿De qué pueblo viene Jesús? De Gurabo. De Gurabo. Oye, mi Jesús. Lo mismo para ti. Si te la sabe, me la contestas. Si no, me puedes ir paso. Preparado. Un minuto treinta, Jesús. Al micrófono pegadito. Comenzamos. Juegue en su casa. Ya. Dime un ave con la letra A. Avestru. Dime un instrumento para pesar con la B. Balanza. Elemento químico con la C. Paso. Dime un mes del año con la D. Paso. Piedra preciosa con la E. Esmeralda. Dime un animal marino con la F. Foca. Dime una máquina de carga con la G. Paso. Elemento de cocina con la H. Paso. Dime una vivienda con bloques de hielo con la I. Iglu. Deportista puertorriqueño con la J. Javier Curso. Canto sobre una pista musical con la K. Paso. Objeto que da luz con la L. Lámpara. Parte del reloj con la M. Manecilla. Época del año con la N. Navidad. Título de liderazgo religioso con la O. Paso. Un pueblo de Puerto Rico con la P. Ponce. Una ciencia con la Q. Química. Película con la R. Paso. Día de la semana con la S. Sábado. Figura geométrica con la P. Triángulo. Nombre de hombre con la U. Ulises. ¡Tiempo! Hasta ahí bueno. Los dos lo hicieron bien. Pero me dicen que pase al frente. Freddy. Freddy. Freddy pasó. Freddy. Freddy. Muchas felicidades. Gracias Jesús por haber estado con nosotros. Voy una pausa. Pero vengo bien rápido. Este es Puerto Rico. Estamos en vivo. Vamos allá. Esto sigue. Ya regresamos.